La patada frontal es una de las patadas más básicas y más fáciles de hacer en las artes marciales, sin embargo es una de las más eficaces, con esta patada hemos visto incontable cantidad de knockouts, así que a continuación vamos a ver paso a paso cómo realizar esta increíble técnica. Como acaban de ver el día de hoy vamos a ver una técnica bastante sencilla pero muy eficaz y esta es la patada frontal, es una patada que va a mediana distancia y es bastante eficaz por la rapidez de su movimiento, como en todo pateo esto se basa en dos movimientos muy básicos, la flexión y la extensión, entonces tenemos que tener previamente trabajado la parte de la flexibilidad y la elasticidad. Bien, el primer ejercicio es bastante sencillo, lo vamos a repetir hasta que lo dominemos completamente, vamos a flexionar la pierna trasera y la pierna delantera, como es una patada que va hacia el frente y la flexión tiene que ser en forma vertical, vamos a intentarlo, entonces 1, 2, 3, vamos a sostener 3 segundos el equilibrio por la pierna en una flexión vertical, Una vez que dominemos la pierna trasera, vamos a trabajar la pierna delantera, igual forma sobre la guardia, vamos a trabajar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pueden trabajarlo alternando cada una o individualmente hasta que domine las dos piernas, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, ya dominamos la flexión, vamos con la extensión, desde la rodilla en forma vertical, vamos a extender la pierna sin frente, no importa si nuestra pierna no llega más arriba de nuestra cadera, lo que estamos trabajando es la parte del movimiento y la mecanización de la técnica, así como el equilibrio. De igual forma, trabajamos 3 segundos con la flexión sin frente, 1, 2, 3, la extensión, perdón. Una vez que dominemos la pierna trasera, vamos con la pierna delantera, de igual forma flexionamos y extendemos, 1, 2, 3, es importante que después de extender la pierna, regresemos en flexión y caigamos en la posición en la que estábamos, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, bien, ya que tenemos controlada la parte de la flexión, la extensión y la extensión y el equilibrio, vamos a trabajarlo de una forma continua, 1, 2, regreso, 1, 2, y regreso, ok. Flexionamos, extendemos y regresamos a la posición original, 1, 2, y regreso. Después trabajamos la pierna trasera, igual, flexionamos, 1, 2, y regreso, 1, 2, y regreso. No importa si nuestra pierna de igual forma no sube lo suficiente, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita hay que mecanizar este movimiento, una vez que dominemos esto, vamos con lo que sigue. Bien, ya que trabajamos la flexión y extensión directamente, vamos a trabajarlo hacia el frente, o sea avanzando, alternando con ambas piernas, 1, 2, y caigo en el frente, 1, 2, y regreso, 1, 2, y regreso. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, y regreso. Una vez que dominemos esto, vamos con esto. Bien, ahora para darle altura al diutropateo son dos cosas que van a incluir, La fuerza en los ligamentos, la fuerza muscular y, como lo dijimos anteriormente, la flexibilidad y la elasticidad. Bien, entonces, vamos a hacer la patada ahora incrementando la fuerza en la elevación de la pierna desde la flexión y la extensión. Esto nos va a dar mayor altura en nuestro pateo. De igual forma, hacemos la flexión y extensión en un solo movimiento. Ahora ya no lo pausamos, ahora es directo. Bien, vamos a caer enfrente y después vamos a caer atrás y medio. Uno. Ok, recuerden que siempre vamos a terminar en una flexión después de extender nuestra pierna. Uno. Ok, ahora retomamos nuestra guardia. Regresamos. Vamos con la pierna delantera. Todo bien, todo bien. Y eso lo va bien. Esta patada puede ir tanto con el empeine como con la planta del pie. Lo más recomendable es trabajar esa patada con la planta del pie para evitar lesiones si llegamos a patear con el empeine. Con una con otra, esta patada causaría mucho daño porque la podemos meter entre la guardia de nuestro rival. Cuando trabajemos con la pierna delantera podemos dar un pequeño paso hacia adelante con la otra pierna para darle un poco más de impulso a nuestro pateo. Gracias por ver este video. Recuerda practicar ejercicios de flexibilidad, elasticidad para que esto sea mucho más fácil para ti. Y este canal está creciendo gracias a tu suscripción, gracias a tu tiempo por ver este video. Recuerda que si comentas aquí abajo sobre temas que quieras, que tratemos en este canal, siempre son bien recibidos tus comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, sigue apoyando este canal y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.